Siglo XV de nuestro señor, Francia está metida en un marrón Bienvenidos a sus orejas a un cobardes tripando en la historia con Pipita, esto es Juana de Arco Tenga Dios ya con esta guerra brutal, los bandos luchan para reinar En un pueblito una joven va a destacar Habla con Dios mientras está en su jardín y le dice que hay que coronar al delfín Y a los ingleses echar de allí Los nobles andan faltos de fe, les vende que sin ella iban a perder Y la escoltan hasta el futuro rey Travestita viaja hasta Chinón Y en privado al rey se lo caneló Una armadura y un manco se le dio a la betadar de leche Por la France, por el rey, hasta Orleans se fue En la ciudad la cosa está fatal, pero llega Juana y la va a liar Con su estandarte corre como loca a luchar Pris y François cuando la ven combatir se motivan tanto que ahora valen por mil Y a la ciudad liberan por fin La guerra avanzada gana empate A Carlos el delfín le coronan Un rey Dios ha dicho que aún queda por hacer En París la tregua se firmó Combatir allí costaba un montón Juana indignada, mil cartas escribió A quien leó un poco oreje Deseaba volver, luchar con cada inglés En combate se ranudó Y el enemigo se hace con ella Y la encierran Y la buscan Sin mucho rigor Se inventaron cargos a montón Pero Juana a todos los debatió Y por travesi Al fin se decidió Cocinar la fuego fuerte Aunque ardió y murió Su gente se motivó Y venció La guerra se acabó La guerra se acabó Y la su momen Y la rap